A 10 meses de haber iniciado la construcción de una vía segregada para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, supervisó el avance de la construcción del nuevo paso a desnivel en la intersección de la 50 Avenida Norte en el Boulevard del Ejército. Este paso a doble nivel ha entrado en su fase final. Como usted puede observar aquí, se están colocando las vigas pretensadas, son 24 vigas pretensadas, ya están construidas, ya se trasladaron ocho aquí, se van a trasladar las otras 16 por las noches para colocarlas. Las complejas actividades realizadas en la construcción de este nuevo e importante paso a desnivel han sido excavaciones y reubicación de colectores de aguas lluvias y aguas negras. La construcción de este nuevo paso a desnivel se ejecuta con una inversión superior a los 4.4 millones de dólares, que constan de cuatro carriles, dos para el transporte vehicular particular y dos para los autobuses del Citrans, y mide 79 metros. Se fabrica afuera, igual que las losas, anunciamos que hemos entrado ya a la cuenta regresiva al conteo final en la construcción del más largo paso a doble nivel, porque esto va a medir 440 metros y le va a dar un descanso a la ciudad en el sentido que usted tendrá cuatro carriles abajo y cuatro carriles aquí arriba. Tenemos trabajando 280 trabajadores en planteles, los que han estado fabricando las vigas, las losas y los que están aquí sobre el terreno. Este día vamos a pasar del 82% y la administración del FOBIAL y la empresa constructora se han comprometido ante el MOP de poder abrir al paso vehicular el día 10 de mayo. El ministro de Obras Públicas estima que el próximo 10 de mayo podría ser habilitado el paso, por lo que luego se pondría en marcha el nuevo sistema de transporte.